Bueno, pues aquí estamos de nuevo y ahora procederé a enseñar mi partida de la primera ronda a Jordi. Bueno, la partida ha ido de la siguiente manera. Yo llevaba blancas y me enfrentaba a Aarón, Alfonso. Y la partida ha ido así, c4, e6. Mejor con el ratón, ¿verdad? c4, e6, caballo c3, d5 y d4. Una transposición al gámite de dama tras caballo f6. ¿Puedo empezar con c4 por algún motivo? ¿Para evitar algunas variantes? ¿Por qué te has equivocado de peón? Bueno, no me he equivocado de peón, pero bueno. Simplemente, como decía el gran maestro Mijail Suba, es el orden ideal, 1-c4. Porque según él evitas un montón de variantes y en muchas ocasiones transpones a d4. Y yo al maestro Suba le respeto mucho. No, no es por eso, pero bueno. No es por seguir al maestro Suba, sí que lo respeto, pero que no ha sido esta razón. Simplemente me ha dado por ahí. ¿Cómo ha seguido esto? Alfil G5, gambito de dama clásico. El otro día, hablando de esta posición, hablaba con el gran maestro Gabriel del Río. Me decía, muy bien, tú juegas alfil G5, que no es verdad porque juego las dos. No como todos los demás que juegan la variante del cambio como automata. Alfil G5, que es probablemente por estadística la más jugada, o por lo menos en los tiempos más recientes. Y alfil G5 como que huele a una variante más del pasado, el cambio de dama más clásico. Pero, por supuesto que sigue siendo muy interesante. Y muchas variantes puedes transponer, si quieres, supongo, o es más difícil. A veces es más difícil porque, por ejemplo, tras la que me hace el de caballo B7, no. Aquí podría realizar el cambio y transpondría. Bueno, aquí hay el típico truco de los niños de 5 años, ¿no? Sí, ahora lo explicamos. Pero te quería decir que contra esta, que quizás la otra, si cambio ahora no tengo garantizado transponer porque él tiene la opción de comer de caballo. Con simplificaciones que le van bien al negro casi siempre, ¿no? Pero sí, contra esta yo hubiera podido cambiar, ¿no? Y E3 y jugar una variante del cambio, si hubiera querido. Pero para eso la hago en la jugada anterior, ¿no? Más lógico. Y aquí contra KBB7, bueno, la caña o el truquito al que te referías, supongo que es C4, ¿no? Sí, creo que sí, sí, me acuerdo bien. Cuando éramos niños todos habíamos visto esto, ¿no? Sí, creo que alguna vez. Incluso la hice, o me lo hicieron, no me acuerdo. Parece que gracias a la clavada el blanco ganó un peón, pero al final se le vuelve en contra. Porque sabe que gana la dama, este hack es terrorífico. Y acaba la... Bueno, la dama de dos es obligada y el negro acaba ganando una pieza, ¿no? O sea, es comer y comer. Por tanto, bueno, ya que me lo has mencionado... Sí, todavía no lo sabía. Exacto, si hay alguien que todavía no lo sabe, ya lo sabe. No, pero tras E3, bueno, aquí hay dos grandes jugadas, alfil E7 que me jugó mi rival y C6. Con idea de jugar la variante, ¿cómo se llama la variante en la que sale la dama por aquí? Cambridge Sprints, ¿te suena esto? Sí, sí. Si el blanco juega la caballo de C3, dama 5. Lleva este nombre, variante Cambridge Sprints. Que un día, por curiosidad, lo miré. Y Cambridge Sprints es una población muy pequeñita de Estados Unidos, donde hay un balneario. Y en dicho balneario se jugó un torneo en los años 1900 y poco, 1920, me lo he inventado, ¿eh? Pero, y en ese torneo se jugaron muchas variantes con este dama 5. Entonces, tomó el nombre, variante Cambridge Sprints de ese torneo. Y, bueno, la utilidad es discutible, pero, pero bueno, es culturilla, ¿no? Entonces, C6, en general, está planteando este dama 5, pero alfil E7, por supuesto, es súper normal. Un gambito de dama clásico de toda la vida, ¿no? Caballo F3 y enfoque, ¿no? Vale. Y aquí jugué dama C2, a pesar de que la variante clásica, como bien sabrás, sabe, ¿no? Es torre C1, que es la que se jugaba en la época de Alequín, Gaba Blanca, etcétera, ¿no? Que empezaron a jugar muchos gamitos de dama, pero C1 era la estándar, ¿no? Dama C2 se empezó a jugar un poquito después. Y, bueno, queda muy bien la torre en C1 si el negro hace algo activo con C5. Los peones aislados que pueden quedar, la torre está bien ahí. Entonces, en general, las negras suelen jugar C6, o solían en aquella época. Bueno, Blanco desarrollaba el alfil por fin. Y tras este cambio, Capa Blanca inventó caballo de 5 como... Era el último grito de la época, digamos, y se discutió mucho en los matches por el mundial de Alequín con Capa Blanca. Y la idea de Capa Blanca era, tras estas jugadas bastante lógicas, finalmente, jugar la liberación con E5 y el alfil de C8. Por fin. Cuando te comieran en C3, comer con la dama, supongo, y entonces este E5 no sería posible, ¿no? Es la idea de dama C2, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Es decir, en esta posición, en lugar del torre C1 clásico de toda la vida, dama C2 tiene un montón de virtudes, o al menos yo se las veo, ¿no? Que, uno, controla la casilla E4, que puede ser importante cuando te quieran hacer un caballo E4. Entonces, la torre no está limitada a ir a C1, sino que puede ir a D1, puede... Hasta en rocas largo, que es interesante contra C5. Y en un futuro cambio en C3, pues comer de dama y el E5, como bien has dicho, quedaría evitada. Sí, sí. Son tantas virtudes que parece más lógica que todo el C1, que te lo pasas a mirar así. El problema, supongo, es si te juegan un C5 de algún modo más rápido... Sí, se supone que la principal es C5, aquí, que no me la juego mi rival. Y aquí, en rocas largo, es una torre de uno, es otra. La idea es que si te comen, no comes de caballo, sino de torre. Que puede parecer rara, pero es buena casi ya. Te atacan, te vuelves, y de repente preferiría no haber hecho este C5, ¿no? Porque ahora el centro no se sostiene bien y tendría que comer, y seguramente me comería este, ¿no? O el de C4. Y algo falla, ¿no? O sea que la torre está más bien de lo que parece en D4 y hay una cierta presión, porque voy a hacer C por D5 en cualquier momento. Pero sí, C5 es la principal, ¿no? Pero mi rival jugó B6, que también es muy jugable. Es como un híbrido con la defensa Tartacover, pero habiendo hecho un Calle B7 muy temprano. Es una mezcla de dos variantes. En fin, el caso es que como, suele ser la señal, el momento que te hace en B6 de que ahora ya sí que come. El comido de peón, bueno, si come de caballo hay problemas concretos, ¿no? El peón de C7 le va a colgar, ¿no? Simplemente tiene que ver la secuencia exacta, pero tiene pinta de que gana un peón limpio, ¿no? Mira, ja, qué etapa, ¿no? Y no tiene nada. Y un peón es un peón. Y seis media docena. Entonces, bueno, lógicamente come de peón, no hay problema. Aquí he estado, bueno, he hecho la natural, normal y rutinaria alfil D3 para enrogar corto. He estado pensando un momento, pros y contras de sacar el alfil por aquí. Y alfil B7 enrogar para tener la comunicación de torres rápida y según cómo queden hipotéticos peones colgantes, el hecho de poder hacer el flip por D7 en algún momento me puede ir bien, ¿no? Sí, porque si te pongo a seis, por ejemplo, ¿está mejor a seis? ¿O el peón en un A7? A seis yo creo que es la más natural. Y mi idea era irme de momento, ¿no? Porque cambiar a cinco peones colgantes hechos todavía no. Ya. Y sí. Bueno, no está claro. Tenía mis dudas de que esto fuera buena idea. Claro, quizá te puedes jugar C5 y cambiar el caballo por tu alfil, ¿no? Comiendo de caballo en C5 también, según cómo. Podría, exacto. Que le queda un peón aislado y tengo buen control, pero el alfil de A4 está muy raro. No sé, caballo de A4 quizá. Me lo dejo comer, como... Tiene un alfil bastante malo en B7 y puedo tener caballos F5. Es posible que tenga ligera. Aunque habría que verlo bien, ¿no? Estas posiciones siempre parecen ligera, pero son ligeras que a veces se evaporan, ¿no? Bueno, alfil B5 sería una opción, pero bueno, yo he hecho la normal, ¿no? Alfil D3, me juego alfil B7 y enroqué, ¿no? Y aquí... ¿Me sonaba una partida antigua? No sé si a ti te suena... No. No sé si a ti te suena la frase. Una partida súper antigua. Kasparov-Beliaski. Cuando Kasparov era muy joven, pero ya empezaba a despuntar y jugaba candidatos y tal. ¿Me suena algo así como C5 y que Kasparov jugó esta? Pero claro, me suena de haberlo visto en los libros de Kasparov muy recomendables de mis generales predecesores. Y eventualmente, recuerdo un caballo de 5, no sé si quizá un torre de 1 primero, ya pensando en la presión que puede haber ahora en los primeros colgantes, que todavía no están, pero van a quedar en cualquier momento. Bueno, y me suena que Kasparov acabó quedando mejor, ¿no? Pero él me jugó caballo E4 directa, sin intercalar ningún C5 y sin dejarme hacer este alfil F5 que sabía que Kasparov lo había hecho, ¿no? Entonces aquí pensé a ver si esto se podía castigar de alguna manera. Tácticamente no tengo nada, ¿eh? O sea, si ahora me pongo caballo por E4, por ejemplo, de hecho pierde pieza, ¿no? Voy a un por, un por y a un por. Y me acabo de dejar un... No tengo un dama por aquí, tengo otra pieza, pero defiende el alfil atacado y me van a quedar aquí. El alfil del caballo, ¿no? Sí, las gafas estas. Y alfil por E4, no me dejo pieza, pero... Pero esto no es nada, ¿no? Bueno, quizás... El peón de E4 lo defiende, ¿no? Sí. No sé si con F5, no sé. Sí, quizás prefiero blanco de aquí, pero tampoco es trancoso, ¿no? Era C5 tarde o temprano y... No, un caballo igual hasta termina llegando a D3. A la larga, ahora, ¿eh? Primero defender E4. O sea, no veo mucho futuro aquí. Alfil F4. La... La fina, la fina. No hay que cambiar alfiles. Sí, exacto. Sí, exacto. En general, cambiar alfiles alegra al negro, yo creo, ¿eh? No sé qué opinas tú. Ya sabe dónde va su dama, digamos, ¿no? En cambio, en la partida, cuando tienes un alfil de E7, nunca sabes bien bien dónde meter la dama, ¿no? En F4, molestando un poquito en C7. Y si él me hubiera hecho... Tiene el caballo de 4 tocado, ¿no? Y cambiar no quiere, ¿no? Si cambiaba, no sabía si comer aquí primero o... ¿Qué opinas de esto? Lo hubiera pensado si me hubiera hecho caballo por C3. A ver, aquí G6... Comer, ¿no? Si no hay más, ¿no? Bueno... Era digno de mirarse un poco, ¿no? No está mal. Sí. Hombre, mate no le voy a dar. Ya, y una pieza es una pieza, pero... Son muchos peones, ¿no? Era digno de jugarse, pero un poco ilógico por su parte hacer caballo por C3. Cuando haciendo B4 estoy mejor. Porque ahora ha de perder un tiempo defendiendo H7. Y tendré ventaja en el centro con tanto pegan ahí, ¿no? Entonces, no. No vale la pena hacer nada. Y bueno, de las opciones para sostener, por ejemplo, F5... Es... Posicionalmente es discutible, ¿no? Porque siempre puedo hacer caballo de 5 y preparar F3... Y terminar echándole igual. Y el peano en F5 está regular. Pero es que encima tengo cosas directas, como que hay B5. Ahí tienes aquí la maniobra del caballo. Sí. A la natural C6 resulta que, tras esta secuencia lógica, le acabo haciendo un doble, ¿no? Como la calidad. Con lo cual, mejor que no a F5, ¿no? En esta posición. Ya, entonces, difícil, ¿no? Sí, yo pensaba... G5 se me ha ocurrido. Para... Si hago alfil G3, entonces hacer F5. Con el caballo por G3 disponible es... Es más difícil que el caballo B5 mío funcione de antes. Pero... Aquí resulta que tengo un toque táctico. Caballo por D5. Que esto lo he visto en la partida alfil por... Bueno, estoy tocando su caballo de 4, o sea, G por F, alfil por E4. Por lo tanto, la crítica es esta, alfil por E5. Tengo pieza de menos y un alfil tocado, pero da igual, porque salvo el alfil con esta intermedia, tocando su dama, la quinta, como su caballo... Bueno, tras sucesivas capturas, aunque parece que me dejo el alfil, no... Lo recuperas al final y tienes peones de más, ¿no? Sí, está muy perdido. Por tanto, G5, ¿no? Y entonces, bueno, mientras pensaba que F5 no me convencía para él, G5 claramente era mala, y tal, de repente me ha jugado caballo F6. Que parece lo que está bien. Sí. Sí, sí. Y aquí hablamos de psicología, porque... Como me ha parecido natural, normal, incluso he pensado que igual esta posición era teórica, ¿no? Claro, sí. Pues no tenía, supongo, activado el buscador de temas tácticos, ¿no? Por decirlo así. Y se me ha escapado un tema táctico aquí, que ganó un peón en una jugada. Pues alfil por C7. Y si dama por C7, caballo por E4. Que solo vale gracias a que me ha hecho caballo de F6. Exacto. Si hubiera dejado el caballo en D7, este tema no vale, pero este tema vale. Y quedaría esta posición donde estoy mucho mejor, ¿no? El alfil, aparte del peón de más, el alfil irá aquí y, bueno, la torre a C1. Y, bueno, seguramente habrá que trabajar un poquito, pero un peón limpio de más y su alfil de B7 es muy malo. Los dos alfiles suyos son muy malos, pero el de F6 tampoco tiene nada. Así que sería una ventaja brutal, ¿no? Pues, y lo he olido. No es aquello de que lo calculas mal. Es que no se me ha ocurrido. Y entonces he jugado, bueno, he estado pensando aquí. Pero las jugadas que yo valoraba eran la que he hecho, que es caballo G5, para sacarme de encima su caballo. Y otras jugadas tipo torre a C1 o torre F de 1. Eran las que yo pensaba, si alfil por C7 ni soñarla, ¿no? Bueno, he hecho caballo G5. Y, claro, no está mal, ¿no? Pero teniendo la otra, no gano, no gano. Bueno, ha tenido que cambiar. A él le gustaría poder sostener el caballo más, pero es que se lo atacó con mil piezas y no lo consigue sostener. Prefiero comer, comer, echarme, vuelvo. Y, bueno, hice 5, ¿no? Para no tener el peón de C7 eternamente colgado. Y, bueno, aquí la típica posición donde queda latente la posibilidad de que queden peones colgantes, en el momento en el que el blanco juegue D por C5 y el negro responda B por C. O cambios de estructura que puede decidir el negro avanzando al peón de C5 a C4. O cambiando en D4. Son las tres cosas que pueden pasar, digamos, ¿no? Yo he hecho torre a D1, que me ha parecido la mejor. Y aquí el negro tiene tres decisiones, ¿no? O cambiar, o avanzar en C4, o mantener la tensión. Y mi rival ha preferido mantener la tensión. Por ejemplo, si cambia... Si cambia, E por... Bueno, me veía bien aquí, la verdad. Y el F4, en cambio, sí. Siempre que me ofrezca cambiarlo, que el mío de F4 le moleste, no cambio. Lo incrusto aquí. Y es bastante molesto convivir con ese alfil, ¿no? Porque con negras nunca quieres cambiar, pero tampoco quieres estar con la alban D8 atada, ¿no? A defender F6 y D6. O sea, un poco incómodo. Y las jugadas del blanco vienen muy fáciles, ¿no? Corre F1. Jugadas... No sé, dama B3, tal vez. O sea, tengo... Muchas cosas para ir trabajando aquí, ¿no? Entonces, cambiar no es muy atractivo. F4, bueno, quizás una posibilidad. Me voy. Pero bueno, mi rival me ha comentado que aquí veía que tarde o temprano le acabaré preparando E4, ¿no? F3 y E4. Y su plan con A6, B5 es más lento, ¿no? No sé, jugadas igualmente, pero... Ya. Pero bueno, A6, B5, ponle que le hago A3, ¿no? Si quiero frenar B4 y sigo preparando mi E4. No sé, es una posición que tiene pinta bastante agradable para el blanco, ¿no? Y él ha preferido, dice, bueno, vamos a mantener tensión con alguna jugada útil, ¿no? Pero, ¿cuál es esa jugada útil? Y bueno, me ha hecho torre C8, que no es muy buena, creo. Claro, porque se pone a tiro de... De alfile F5, la jugada de Kasparov. La jugada de Kasparov, ¿no? Él seguro que no se había mirado esa partida. No. Pero bueno, la jugada de Kasparov, digamos que molestaba a un caballo que estaba en D7. Ahora no hay nada en D7, pero claro, tocar la torre es desagradable. También cuenta. Y bueno. Luego me ha sugerido torre 8, pero claro, entonces lo hago por el otro lado. Sí, B5 y también a devolver con la torre. O sea que sus jugadas útiles, no sé yo, A6 quizás. Se me ocurría A6, ¿no? Insinuando C4 con B5 listo para la siguiente. Pero bueno, veo una posición cómoda para el blanco en cualquier caso. Me ha jugado torre C8 y alfile F5. Y aquí la torre... Aquí ha pensado bastante porque duele tener psicológicamente. Claro, por ver. Pero la alternativa no era mejor, ¿no? Claro. Pero a veces es mejor tragarse el orgullo de reconocer que has hecho una mala que no querer justificarlo mal, ¿no? Y quedar todavía peor, ¿no? Por ejemplo, si hubiera querido justificarlo, la juega sería esta, ¿no? La torre C6. Pero estos peones colgantes... Yo diría que la torre C6 no permite que el alfile defienda bien en D5. Y lo veo incluso peor, ¿no? Que con la torre A8. La preferida torre A8. Bueno. Y entonces, claro, me ha regalado un par de tiempecitos aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces te quieres lanzar a decir, si tengo dos tiempos de más, tengo que ganar forzado y tampoco es eso, ¿no? Ya. La posición negra básicamente es sólida, ¿no? Y bueno, me he jugado... Perdón, he jugado peor por... Estaba pensando en no hacerla, ¿sabes por qué? Por un lado se va de las manos, ¿no? Activo torre, presiono su centro, miro a su dama. Pero una vez me retoma, su dama ya tiene casillas. B6 o A5. Ah, ya. Y en cambio, en esta posición, su dama está... Y entonces, bueno, he mirado alternativas como esta, por ejemplo. Me ha ocurrido incluso esta que me dirás que es demasiado profunda. Pero como es gratis, ¿no? Es una jugada gratis que te ha dado. Pero por ejemplo, torre 1 es cojonuda si me cambia y como de peor, ¿no? Ah, claro. O si me cierra y mis planes de 4 quedan apoyados por la torre. Pero si no me hace nada... Es inútil. Es inútil. Y no hacer nada es, bueno, torre 8, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya no hay alfil B5 que me juega aquí. Claro, me tienes que hacer la apuesta, ¿no? Exacto. Entonces, he estado... Quizá alfil E5 sí que sería una acción, ¿no? Pero bueno, al final me... Bueno, torre 4 parece, ¿eh? Sí, torre 5, torre 5, torre 5. Y alfil E5, que molesta bastante. Y aquí, bueno... Aquí me ha jugado bien, me ha jugado... En vez de dama B6, que simplemente comedia en F6 y en D5, me la ha puesto en vez de en B6, en A5. Y la diferencia es que me toca alpeón de A2, ¿no? Si ahora jugar alfil por F6, alfil por F6... Que lo he pensado, esta. Caballo por, alfil por, torre por... Dama por A2, ¿no? Y si como... Puede comer... Y aquí probablemente... He llegado más o menos hasta aquí... Bueno, más o menos no. He llegado hasta aquí. Y he pensado que aquí el blanco debía estar un poquito mejor, pero microscópicamente, ¿no? La típica posición que Carlsen disfrutaría mucho, pero el resto de humanos no tanto. Por el peón de A, por ejemplo, podría jugar esta, combinado con torre A5 o con alfil E4, y me huele que el peón de A me lo voy a acabar comiendo, ¿no? Sí, pero bueno, bueno, así después también... Alfil E6, cintocolor, todos los peones con un flanco... Aunque me lo coma, ¿no? O lo pensaba así también, cambiando Dama y torre A5. También me huele que a base de torre B1 o torre B7 o de alfil E4, de alguna manera, el peón de A tiene pinta que va a caer. Pero muy difícil de ganar este final. ¿Vale la pena? ¿No es esto? Sí, aquello que lo piensas, pero dices, no, no es el momento de quitar la tensión de la posición para ganar un peón, suponiendo que lo acabe ganando. No, he jugado a torre D2, que por eliminación me ha parecido la mejor. Más presión sobre el peón de D5, bueno, él sostiene, yo presiono más. Y aquí, en la partida, es curioso porque parece que tengo mucha presión, pero tampoco tengo una amenaza directa. El peón de D5 está defendido, el de D5 está bien. Y en mi cabeza había ideas como jugar y anchetar el alfil de F5. Ah, pues sí, no, no. Exacto. El D5. No sabía en qué orden, pero jugar alfil H3, G3 y alfil G2, ¿no? O G3 primero. Y el día que por fin mi alfil toque el peón de D5, bueno, a ver cómo lo defienden. Y, bueno, me veía mejor, pero tampoco brutalmente mejor. Y otra idea que se me ocurría era jugar D4 y tratar de cambiar damas. Imagínate que hago D4, D4 y caballo por, molestando en D5 y en D5. De hecho, me acordaba de Kasparov otra vez. ¿Me acuerdas que antes te he hablado de una partida de Kasparov? Es un comentario suyo a una partida que no reconociera de él o no, pero... Era una oposición similar de peones colgantes y la dama negra estaba en B6, no en A5, pero bueno, similar. Y el blanco buscaba el cambio de damas también, ¿no? Creo que con un dama B3 o de alguna manera quería cambiar la dama negra que en ese caso estaba en B6. Y el... Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Y el negro lo evitaba a toda costa, ¿no? Recuerdo que tenía un peón en A6 en vez de en A7 y escondió la dama de B6 en A7 para no cambiar la dama. Y el comentario de Kasparov, me acuerdo, dijo, en este tipo de posiciones la dama negra es el pegamento que junta toda la posición negra. O sea, si no hay damas, los peones colgantes son débiles, ¿no? Se pueden atacar, se pueden molestar, ¿no? Pero con damas hay una actividad patente de organizar un D4 y activar las piezas, ¿no? Y sin damas no, ¿no? Y entonces esta idea residual en mi cabeza, pero que está, ¿no? Me da otra idea, ¿no? Una idea era lo de fiancheta del alfil, que esta sí que es mía. Y otra es la de la de Kasparov, que es dama A4 para cambiar la dama, ¿no? Pero en todo caso, bueno, había mucho trabajo aquí todavía que hacer. Pero la cosa se ha simplificado o se ha hecho más corta porque ha cometido un error táctico muy rival, que es que ha jugado caballo E4. Que pierde pieza. Puede parecer exagerado, ¿no? Pero... O sea, tenía los áfiles colgando, ¿no? Nuestros áfiles. Exacto. Y además se aprovecha jugando alfil por E4 y no caballo por E4, ahora veremos por qué. D por E4 y torre D7. Y, claro, esta jugada creo que se le ha escapado y le tocó los dos áfiles. No importa que pueda cambiar. No puede hacer nada. No. Y entonces el tema es que él ha pensado, supongo, que yo comería, pero de caballo, ¿no? Tengo instinto de no dar un alfil, pero claro, que prácticamente hay una diferencia gorda, que es que tras torre por D7, torre por D7, si bien es cierto que ataco los dos áfiles, hay un pequeño problema, que es que me da mate en una, ¿no? Sí, sí, sí. Y sería una pena, ¿no? Acabar así la partida. Bueno, para mi rival no, claro. Sería una pena para mí. Pero bueno, he superado este pequeño tema y dándote cuenta de que puedes comer el alfil y ahora sí que ganas pieza, pues mi rival, bueno, no abandono directo, hizo torre por T4, T4, tocándome con la dama al alfil de 5, pero claro, como el de 7, defendiendo al alfil. Y se acabó, ¿no? Y aquí, hablando de la partida, sí, sí. Muy bien, pues, si te parece, mañana seguimos con la idea de seguir analizando nuestras partidas. Vamos mañana, a ver, si nos dejamos piezas o dos. Exacto. Y si algún día en este torneo jugamos entre nosotros, también le hemos de comentar. Que podría pasar, ¿no?